Apoteósico, sorprendente, inigualable, la belleza venezolana vuelve a ser noticia. María Gabriela Isler deslumbró al jurado y conquistó nuestra séptima corona de Miss Universo. La organización Cismeros y Venevisión se enorgullecen al felicitar a la bellísima María Gabriela, a Osbel Sousa, a la organización Miss Venezuela, por este nuevo truco histórico que deja muy en alto el nombre de Venezuela en el mundo.